Hey tú, sí tú, video nuevo, pero antes, el último en dejar su like, se gana una hamburguesa. Vamos, ¿quién será el último? Hola, ¿me invitas? ¡Tocina! Bueno, será para el siguiente reto. Acabamos de llegar a 11 suscriptores y les quiero agradecer de todo riñón. Muchas gracias, ahora sí, hasta la próxima. Todos se preguntan, ¿qué pasará dentro de la mente de una cucarachita? Bueno, no se vayan a burlar de mi higro, es la misma de siempre. Hola, gente, bienvenidos a un video, la parte 2 de Intensamente, pero en Brookhaven. Y he creído más emociones. Ahora están las demás emociones que nos faltaban en la parte 1. Si no se han visto en la parte 1, pues vayan a vérsela. ¿Qué están esperando, gente? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Me das miedo. Ah, y estoy con el tocino que está vestido de temor, acá, Gras. Digo, aquí a mi lado. Hoy estoy al lado. No sé qué estoy diciendo. Me está afectando mucho ser alegre. Y aquí están las emociones que faltaban. Vergüenza, envidia, furia, no, ya se murió. Pero tristeza, bien llorona, como siempre, desagrado, que le doy asco. Y ansiedad, ansiedad también. Qué nervios. Y falta una emoción, pero la emoción no ha llegado todavía. Ah, no, ya llegó, aquí está. Listo, ahí está, aburrimiento. Vamos a empezar jugando. Alegría dice, es como Simón dice, pero alegría dice. Tocino, tú me vas a... Ey, vergüenza, no te escondas. Ven acá, vamos a jugar. Recuerden, solo deben hacer caso cuando digan alegría dice. Alegría dice, salten y no paren de saltar. Bueno, lo mismo de siempre, es que ya no se me ocurre nada. Sigan, sigan, vamos. Hasta arriba, gente, hasta el cielo. Dejen de saltar. Pero qué... Ven acá, pulga. Alegría dice, dejen de saltar. Pero, ¿por qué no se va este? Déjalo, está mi miedo. Ya está. Se iba cinco horas después. Saquen un dorito. Alegría dice, el último a sacar el dorito pierde. Lo siento, aburrimiento. Z, Z, la verdad. Adiós. Bailen. No quiero. Alegría dice, guarden el dorito. Alegría dice, bailen. Te envidio, cállate, sarno. Alegría dice, el último a sentarse pierde. 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 El último a sentarse... Ya, vete, 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 vete. No, no. Tengo que balear. Ahí está. Se aturó con la cerca. Alegría dice, levántense. Deja de llorar o te baneo, ¿eh? Miren, ya amaneció. ¿Por qué no hayas perdido hasta ahora? Alegría dice, saquen un mono. El último a sacarlo pierde, ¿eh? Hoy no, es que no lo encontraba. ¿Cómo vas a perder tú? Si tú eres el mono acá. No, mentira. Chao. Guarren el mono. Ay, ok, ok. Alegría dice, que vengan corriendo hacia mí. El último en llegar pierde. Perdió gristeza, ¿eh? Chao, gristeza. Salten. Hoy ya cánsate. Alegría dice, bailen. ¿Lo baneamos o no, gente? ¿Qué dicen en los comentarios? Porque fue el último en bailar, ¿eh? Pero yo no dije nada, ok. Déjame grabar un invitado especial porque él sí le sabe a Simón, dice. Ven tú. Ay, ¿qué le pasó envidia? Los errores te hacen más fuerte. A ver. A ver, ¿quién de los dos ganará? Temor dice que el último en sentar se pierde. A ver, de regalo te damos una bolsa de papa porque ya no tenemos más presupuesto. Lo siento. Saca esa bolsada de mi cara. Agarra la bolsa de papa. Ya, adiós. ¿Qué es esto? Mira. ¿Qué hacen acá acostado? Están tomando el sol. Ya, venga, venga. Vamos a jugar las sillas musicales. Les voy a explicar para los que no saben. Yo voy a cantar. Mira que ustedes tienen que pasar alrededor de la silla así. Por ejemplo. Y cuando yo pare de cantar, se tienen que sentar rápido. Ahí vamos. Espera mejor, le meto autotune. ¡Stop! Perdió aburrimiento. Sale el aburrimiento. Parense un momento. Voy a quitar una así. Ya, ya. Ahí vamos. A ver, canta una canción que esté de moda. Ya, ya, ya sé, ya sé. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ya, desagrado. Fuera. Que vaya a vomitar para otro lado. ¿Qué dijo? Se le censuró todo. Está diciendo groserías. Ok, voy a quitar una silla. Ya. Ahí vamos. Ay, mi gatito. Miau, miau. Ay, mi gatito. Miau. Tramposos. ¡Eh, no se siente! A mi gatito le ha pegado, le ha pegado. ¡Ya, stop! Ya. Envidia se va. Juego comprado. Tú cállate. Este juego es 100% legal. Ya solo quedan cuatro participantes. Yo quiero saber quién es el ganador. ¿A quién le van en los comentarios? Escriban ahí. A tristeza. Eh... Ansiedad. Vergüenza. ¿Dónde está que no lo veo? Vergüenza, no te escondas. O furia. Y si te invito una copa y me acerco a tu voz... No, ¿eso qué? Ya. Por escribir. Por eso pierdes. Toma una bolsa de papa. Para que no te vayas con las manos vacías. Tú canta, tocino. Tú canta. Ahora te toca a ti. Perdón, no sé cantar. ¿Qué? Mira quiénes son los finalistas. Furia y tristeza. Estas emociones no se llevan, ¿eh? Vamos a ver qué cance puedo cantar. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Una patita para caminar. Cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Ya. ¡No! ¿Ganó Tristona? ¡No! Lo está haciendo motista. ¡No, no! Yo gané. Y mi premio. Gracias, gracias. Siempre feliz. ¿Qué pasa? Se está quemando esto. Oye, se está quemando esto. De hecho, ya se quemó. Ya se quemó. Pongan el extintor. Ah, bueno, ya muy tarde. Bueno, gente, tuvimos que ir a un grosor servidor porque había mucho sol en el ogro. Nos estábamos quemando las emociones intensamente. Y se vio bien feo cuando salió volando. Vamos, emociones. Vengan todos al mall. Sé que es muy temprano para hacer un desfile de moda, pero es que no hay más ideas. Todas las emociones que van a pasar, vengan acá, a la parte de atrás. Bueno, gente, estamos acá en este desfile de moda, así como en la parte 1. Voy mencionando una emoción y le voy poniendo tipo del 1 al 10 que también imitan a su personaje. ¡Que pase, furia! ¿Tú sacas toda la plata? ¡Ay, no! ¡Furia, no! ¡De nuevo! ¡Pardón, perdón, perdón! ¡Pues dame la plata! Cero, cero, cero. A ver, la siguiente emoción es... ¡Envidia! ¿Envidia? Le dio mucha envidia. ¿Hola? Pero habla, pues. Tienes que hablar como tu emoción. Te envidio. ¡No! ¡Envidia! Igualita, ya, ya. 10, 10, 10. Siguiente. Siéntate, envidia, siéntate. La siguiente emoción es... ¡Desagrado! Ay, aquí de nuevo tengo que fingir la voz. Ash, yo nunca acepté participar en el video. Vete, pues, vete. Es que nunca dice algo llamativo, por eso siempre le ponemos cero. Señal. ¿Y eso cuánto vale? La siguiente emoción es... ¡Ansiedad! ¡Hola! 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 ¿Por qué te me estás viendo? Siguiente. ¡Vergüenza! ¡Pasa, vergüenza! ¡Habla, pedi! Digo, habla. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, vergüenza. Ok, siguiente persona. Aburrimiento. Listo. Lo que sea. Eso suena como desagrado. Mejor le doy un cero también. Siéntate, siéntate, aburrimiento. ¡Gristeza, pasa! Hola, por favor, no me odien. No me odies. ¡Lárgate! Siguiente, siguiente. Por favor, limpien esto que está acá. Espera, lo voy a limpiar yo. Limpie, limpie, limpie. La siguiente emoción es... ¡Temor! ¿Quiénes a los tienes? ¿Por qué me están viendo? Cárgate, temor. Habla bien. Tengo miedo de que me den dinero. ¿Qué te pasa? Ya, ya. Ahora sí, aprendan de mí. Ahora vengo yo, vengo yo. Díganme cuánto me dan. Hola, chicos. Ser feliz no significa que todo sea perfecto. ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Una explosión? Pues no lo creo, amiguito. Buenos días, estudiantes aplicados. ¿Cómo están todos? Mire, este jovencito sí está muy aplicado. Quítenme esa moto ahora mismo y siéntense. Bueno, chicos, hoy vamos a aprender sobre qué es la alegría. ¿Y si no quiero? No me importa si no quieres estudiar. Tienes que estudiar. Ansiedad, dime qué es la alegría. Apúrate, apúrate. Sal del salón por comer en clases. Sal de acá. Apúrate. La alegría no existe. Solo tristeza. Vete del salón, por favor. Vete del salón. Chao. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando estamos alegres? Obviamente podemos bailar, robar un banco, llorar de alegría. Bueno, casi, casi. Sentir más envidia. Sal del salón, por favor. Largo. ¿Y saben qué? Salgan al recreo. Salgan al recreo. Clase ZZ. Ya sé. Ay, digo, soy alegría E. Sí, ZZ la clase. Vengan todos. Voy a servir la comida de hoy. Ay, es que no hay más profesores en este colegio barato. Pero, ¿por qué siempre con moto? Saquen esa porquería. ¿Qué quieren de comer? Tengo pizza, gaseosa, o sea, refresco, loxicola, banana, doritos. ¿Qué quieren? Ay, olvídalo, chicos. Ya cerró la cafetería y también el colegio. Chao. 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 Chao.